Bueno, es un gusto estar acá en el Centro de Cultura del Tierra Mayor con Gustavo Ferrin. Bueno, Gustavo, ¿qué va dejando esta primera jornada de Endurance? Bueno, la verdad que primero un orgullo venir a un lugar tan futbolero, donde uno ve cada vez que se encuentra con sorpresa, como el lugar donde estamos dando este congreso hoy, y ver un estadio tan bonito como está quedando, todo lo que se involucra el deporte en el departamento de Durazno, y la avidez de toda la gente en el interior, como ha sido siempre, venir y compartir experiencias, la verdad que nos llena el alma. ¿Qué han basado? Estoy viendo su charla en la primera parte, algo muy interesante. Bueno, ¿cómo han ido basando este armado de hablar más que nada del flujo juvenil, del fútbol infantil, de formativas? Creo que además es un plato fuerte. Sí, sobre todas las cosas, no perder la identidad de lo que es el fútbol sudamericano. Está llegando mucha información de Europa. Tal vez haya ciertas confusiones, una transición de lo que es las raíces de nuestro fútbol. Bienvenido sea toda la información que tenemos, todo el aporte que sea para el fútbol sudamericano, pero ser cuidadosos en las cosas que se toman como propias, porque estamos en situaciones diferentes, por lo menos en distintas culturas, en las cuales a veces no son tan compatibles. No renegar de todo eso, pero sí tener sumo cuidado y no convertirnos en papagayo de imitar todo lo que nos traen del exterior. Hoy trabajando en los inferiores, en los proyectos, ¿cómo viene esta etapa que lo tiene hoy trabajando? Bueno, ya se va a cumplir el cuarto año. Estoy como director deportivo, que abarca desde Primera División hasta todo el fútbol juvenil. La verdad, me siento muy a gusto. He caído en una etapa en la cual ha sido muy exitosa desde el punto de vista estadístico, principalmente en Primera División. Pero sobre todas las cosas, sentirme realizado de que hoy el club tiene muchos jugadores en el plantel principal, genuinos del club, en el cual hay una gran proyección, que es el cometido principal en el cual uno ha sido contratado. ¿Cómo ha visto estas etapas de las eslenas uruguayas en todo nivel juvenil, buenas participaciones? Bueno, ¿cómo ha visto la selección mayor, hombres de fútbol? Tenemos los otros terrestres, ¿no? Y bueno, sí, la selección mayor ha mostrado, después del alejamiento del maestro, que ha dejado un legajo muy importante. De la misma forma, en las selecciones juveniles hay una transición con cambios de entrenadores y tal vez con algunas modificaciones del proyecto que tuvo tantos años a cargo el maestro. Pero bueno, esperemos que todos estos cambios sean para mejorar, ser eternamente agradecidos de todo lo que ha trabajado el maestro Tavares y tener confianza y paciencia con todo lo que se viene para el futuro. ¿Qué expectativas hay para el Mundial? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha entrenado esta vez? Y bueno, creo que se han reunido jugadores que han tenido en esta última etapa en el fútbol de alto nivel muy buen rendimiento. Eso nos da una cuota de ilusión. Hay jugadores con mucha capacidad y creo que vamos a estar a la altura de las exigencias de un torneo tan importante. A El Estribo, ¿qué le ha dejado como entrenador de esta Copa Uruguay? ¿Qué han usado de un momento a otro a todo el país jugando por la embarcada? Y bueno, son pasitos que tal vez alguien los mire como cortos y que no se consideren como una satisfacción plena, pero sí creo que es un punto de partida en el cual esto le va a hacer muy bien al fútbol, al fútbol del interior, al fútbol de la capital. Por ejemplo, nosotros jugamos el otro día de 11 jugadores en campo, 7 eran juveniles, apenas con primer año de cuarta. O sea que no se siente solo beneficiado el fútbol del interior, sino también que el fútbol de capital puede sentirse que esto es un buen camino para seguir mejorando todo lo que es la integración del fútbol. Muchas gracias a usted y un saludo.